Dijimos que nos amaríamos hasta la eternidad Qué corte y fugaz fue Me prometí tantas veces no volver a llorar Pero me fallé Tantas veces que te vi, tantas veces te besé Tantas veces te sentí, tantas veces te soñé Y aunque no sé ya cuántas veces lo intentamos Sin rendirnos, sin descanso Quizás nuestro futuro nunca estuvo entrelazado Tantas veces que te vi, tantas veces te besé Tantas veces te sentí, tantas veces te soñé Y aunque no sé ya cuántas veces lo intentamos Quizás desde el momento en que te vi decidí Tarte todo de mí, mírame, yo sigo aquí Sé que tengo que aprender a vivir sin ti Aunque no vuelva a ser feliz Tanto lo repetí, ya no sirve de nada Solo te aprovecho así cortaste mis alas Te di todo de mí, tú ni un gramo de ti Tantas veces te seguí, tanto que corrí por ti Si decidieras seguir ese camino Sería porque tú ya no estás conmigo Aunque me la juego noche y día solo por estar contigo Estás muy frío y no consigo A tu reflejo en mis pupilas Ya no quiero más mentiras Me cansé de tus heridas Dijimos que nos amaríamos hasta la eternidad Qué corto y fugaz fue Me prometí tantas veces no volver a llorar Pero me fallé No me amabas, amabas como yo te amaba a ti Sin importar el daño volveré a apostar por ti Te pedí perdón por lo que yo no comentí Pa' no perder el amor que creía tenías por mí Es triste pensarte me dejaste echar pedazos No sé cómo construirme cuando siento aquí el pasado Ya lo tengo todo claro cuando avanzo No me paro, más a veces sale caro Duele así como un disparo Yo prometí que esto haré siempre para ti Hoy fallaré y me empezaré a querer a mí Amor, felicidad y lealtad No existieron ahora solo tristeza porque ya no estás aquí Entre tanto descontrol, nuestro amor se marchitó Es verdad que amarado se rompe tras el corazón Pero qué va, tú querías irte y yo ya no podía retenerte aquí Te vi reír pero es parte del sueño De otro corazón no quiero que tú seas sueño No quiero que tú seas sueño Dijimos que nos amaríamos hasta la eternidad Que corte y fugaz fue Me prometí tantas veces no volver a llorar Pero me fallé Dijimos que nos amaríamos hasta la eternidad Que corte y fugaz fue Me prometí tantas veces no volver a llorar Pero me fallé Me prometí tantas veces no volver a llorar Me prometí tantas veces no volver a llorar Pero me prometí tantas veces no volver a llorar